Si yo fuera a tener un solo reloj por el resto de mi vida, sería sin duda este. El Omega Speedmaster Professional. El internet está plagado de fotos, videos, del reloj que llegó a la luna, del reloj que salvó la vida de los astronautas del Apolo 13 y del primer reloj que llegó al Polo Norte. Es probablemente el reloj más famoso del mundo, pero a mi parecer también es el reloj más versátil. Bienvenidos al episodio número 2 de una colección de un solo reloj, donde yo hablo de modelos que pienso que podrían ser, pues en lugar de tener varios relojes, solo tener uno. Y como siempre lo digo, para poder decir que un reloj funciona como una colección completa, tenemos que tomar en cuenta dos cosas, la versatilidad y el diseño. Y hablando de la versatilidad de este reloj, pues la verdad es que se la lleva de calle, es algo que tiene natural este reloj. Hay un término que se utiliza en Estados Unidos o en el idioma inglés que es el Strap Monster, que básicamente significa monstruo de las correas. Que pues básicamente es que a un reloj se le ve bien cualquier tipo, color, material de correa. Básicamente a este reloj le podríamos poner un mecate, un hilo dental y se vería espectacular. La versatilidad que estamos buscando con este reloj es el que podamos ponernoslo para ir a algún evento formal o que podamos utilizarlo del día a día. Sin problema yo pienso que a este reloj le podemos poner una correa de piel y se ve espectacular. O lo podemos usar de diario con su extensible de acero, que aquí entre nos la verdad es uno de los extensibles más cómodos que he tenido. Eso gracias a los eslabones pues tan pequeños que tiene. Pero también además de eso, un reloj que pueda llegar a ser divertido. Y no divertido en el sentido de ¡ah, qué divertido! Sino algo que nos dé una experiencia completa a nosotros. Algo a lo que le podamos poner correas de colores. Una roja, un azul. Este es el reloj que llegó a la luna. Este es el reloj oficial de la NASA. Entonces pues qué más, qué mejor que te puedas cuando compras tu Omega Speedmaster sentirte como un astronauta. Y ponerle la correa oficial de Omega con la NASA, que trae el logo de la NASA. Que es una correa Space Suit Ready, como lo dicen los de Omega. Que es como la correa pues original que usaron los astronautas. No es la original obviamente, pero es algo parecido, adaptado para el día a día. Que pues está divertido. A mí me encanta pensar, imaginarme que soy un astronauta mientras uso esta correa. Pero pues igual y no te gustan los colores o quieres algo un poquito más formal. Mis amigos de Simeone me mandaron esta correa también de velcro. Muy cómoda, hecha de piel. Con una textura pues que parece la luna. Con los logos de Speedmaster y de Omega. Que hace que este reloj se vea serio. Es un reloj serio, pero a la vez divertido. Todo depende de los pantalones o de las correas que tú le pongas. Básicamente sean correas nato, de cualquier color. Sean correas de colores, como esta de Remove Before Flight. Sean correas de piel vintage, este reloj se va a ver espectacular en cualquiera. Y eso tiene que ver con el diseño. Pero ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ustedes me van a decir, mi George, el Omega Speedmaster es un reloj muy bonito, sí. Pero es un cronógrafo. Y los cronógrafos no son tan famosos por ser tan versátiles. Me van a decir, ¿a poco crees que a este reloj le podemos poner una correa de piel? Y se va a ver bien con traje. Y yo les contestaría, observa. Y como ya demostramos que este reloj es lo suficientemente versátil para vestir todas estas correas y más. Vamos a hablar del diseño. ¿Por qué es que este reloj se ve tan bien con cualquier correa? Para empezar, la clave más grande de este reloj es la carátula negra. Es una carátula sencilla, simple. Y aunque tiene muchas cosas que están pasando ahí. El color negro, en contraste con las manecillas y marcadores blancos. Y todo lo demás en blanco, hace que sea una carátula muy sobria. Muy sencilla. Y que, aunque sea un cronógrafo, no se sienta saturado. Que eso es muy importante. Y pues el negro es un color muy fácil de combinar. Es un color elegante que, pues, como podemos ver, le va bien a cualquier color, a cualquier correa. Como dice el dicho, dime cualquier color y te enseñaré una correa que le va bien al Speedmaster. Tú dime de qué color verde, color mostaza, roja, de caucho, de piel, turquesa, de piel. Todas se le ven espectaculares a este reloj. Tanto que es un diseño atemporal, porque es un reloj que tiene más de 60 años sin tener cambios. Y es justo la pregunta que nos hacemos. Si es perfecto, ¿por qué cambiarlo? Este reloj no tiene que cambiar nada. Es perfecto, es cómodo. Y digo que es perfecto por varios aspectos. Para empezar, la caja de 42 milímetros es lo suficientemente grande para que le quede bien al 99.9% de las personas. No es muy grande, pero no es muy pequeño. Número 2, su movimiento manual, al que le tenemos que dar cuerda casi todos los días. A mí me encanta porque te hace tener una conexión con el reloj muy especial. Es tu reloj, tú le estás dando vida, tú le estás dando cuerda. Y eso a mí me encanta. Y 3, como ya lo dije, es un diseño excelente. La carátula tiene diferentes desniveles, tiene volumen. Es un diseño simple, es un diseño que no te cansa. Y es un diseño que combina con cualquier estilo y cualquier color. De verdad, con cualquier color y cualquier material se va a ver espectacular. Pero amigos, ese fue el video de hoy. Una colección de un solo reloj, el Omega Speedmaster. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo conmigo o no. Y qué otro reloj les gustaría ver en esta serie. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima.